Solicitamos la comparecencia del flamante ministro de Interior Marlaska a tenor de hechos que consideramos muy graves que vienen sucediendo en Cataluña durante todo este verano. El primero es el 16 de julio. Alguien se acerca por detrás y le rompe el labio y la nariz a uno de los integrantes de este grupo al grito de Viva España, Viva Franco. El agresor, ante el revuelo, enseña una placa de policía y pierde una navaja. Es un inspector de la Brigada de Información de la Policía Nacional destinado en la vernera. A día de hoy no se sabe nada. El agredido es el fotoperiodista antifascista Jordi Borrás. Si tuviera otra militancia, sospechamos que habría salido hasta en el teletexto. El segundo incidente es el 22 de julio. Un coche entró a 40 o 50 kilómetros por hora, no está claro, en una plaza pública de Vic, arrollando decenas, centenares de cruces ahí puestas por la ANC de la ciudad en recuerdo de los presos políticos. El tercer incidente es el 23 de julio. Un policía nacional, el policía nacional que estaba de guardia en la puerta, escupe, según la denuncia de esas dos personas, a dos diputados de Esquerra Republicana. Cuando los diputados de Esquerra Republicana se giran, les insulta. 18 de agosto se identifica de madrugada a un grupo de 14 personas encapuchadas patrullando de madrugada, repito, por diversos pueblos de Lebra. Se les incauta navajas, cuters, escaleras y mapas con diversas direcciones particulares señaladas. Se trata de uno de los denominados Grupos de Defensa y Resistencia, GDR, que para que todo el mundo lo entienda se trata de una especie de equipos A de la extrema derecha o lo que viene siendo lo mismo algunos sectores de PP, Ciudadanos y Sociedad Civil Catalana.